El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha prometido este jueves que las autoridades investigarán las circunstancias que rodearon el supuesto accidente aéreo, en el que perdió la vida el jefe del grupo Wagner y ha expresado sus condolencias. Putin, en su primera declaración sobre este suceso, ha confirmado que los indicios apuntan que a bordo de la aeronave viajaba personal de Wagner, tal y como ya habían apuntado el miércoles instituciones oficiales que identificaban entre la lista de pasajeros al propio Prigodhin. El comité de investigación ha abierto dirigencias para determinar las causas que llevaron al avión a estrellarse cuando volaba desde Moscú a San Petersburgo.